Habiendo sido aprobado en sus dos estaciones, tanto en grande y en detalle, y siendo la Cámara de Senadores cámara revisora, queda sancionada la presente ley y solicito que pueda ser remitida al órgano ejecutivo para fines constitucionales. De esta manera, la Cámara de Senadores aprobó en grande y en detalle en la madrugada de este viernes la ley de modificación a la ley 475 de prestación de servicios de salud en medio de discusiones por parte de legisladores oficialistas y opositores. No atender la salud, no priorizar la salud. ¿Acaso no fue el presidente Evo Morales el que dijo el año pasado, el año 2018, de que recién se había enterado que la salud era importante? Ha pedido ella al presidente de la comisión que le aclare. Y como yo he participado de la comisión y soy el médico, entre comillas, me sentía con el derecho de expresar la aclaración. Esta ley fue remitida al órgano ejecutivo y se espera que el primer mandatario Evo Morales la promulgue.